...al área, silen en el cielo. Evadiste a los rastreadores enemigos. Buen trabajo. Cambio de posición. Entendido. Por aquí. ¡Gracias! ¡En movimiento! ¡Gracias! ¡En movimiento! ¡Viene una entrega de armamento en camino! ¡Gas avanzando! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Estoy en camino! ¡Maten a este hijo de puta! ¡UABN en tu arriba! ¡Movimiento! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡So es! ¡¡Qué te ayuda, Marcado! ¡Estengo! ¡Estengo! ¡Sin! 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 Necesito reconocimiento en esta ubicación UAB ingresando en la zona Por aquí Reubicándome El gas está avanzando Atención, UAB seco Regresamos a la base para reabastecernos Reubicándome Vamos a la zona segura Por aquí Marqué un objetivo Objetivo identificado ¡Gracias! ¡Fierta! ¡Me dispara! ¡Lanzando granada! ¡Estoy! Mejora de campo disponible Mejora de campo Mejora de campo Marqué un objetivo Necesito reconocimiento en esta ubicación UAV ingresando en la zona Encontré un vendedor Por aquí Atención, UAV seco Regresamos a la base para reabastecernos Casas cercándose Vean la nueva zona segura Marqué unos billetes Maten a este hijo de puta Maten a este hijo de puta Estás perdiendo terreno Estoy en camino La zona segura está lejos Debemos irnos UAV aliado arriba Iniciando barrido del radar Reubicándome 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 Marqué un objetivo UAV enemigo arriba Conocer No 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 ¡Gracias! ¡Me alcanzaron! ¡Ataque de racimo enemigo en camino! ¡Cúbrete! ¡Me están disparando! ¡Atención! ¡Ataque aéreo de precisión aliado en camino! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Gasas dejándose! ¡Vean la nueva zona segura! ¡Soy su objetivo! ¡Soy vivo! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Está bien! Mejora de campo disponible. La zona segura está lejos. Debemos irnos. A la zona segura está en el centro. A la zona segura está en la zona segura. No se puede perder. No se puede perder. ¡Gracias! ¡Gracias! Área despejada. Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Entrega de armamento. Se dirige hacia allá. UAV enemigo arriba. Cambio de posición. Cambio de posición. ¡Te disparan! ¡Estamos bien! ¡Te tengo! ¡Me están disparando! ¡Por aquí! ¡Para curarte! ¡Aguantarás! ¡Solo resiste! ¡Aguantarás! ¡La zona segura está lejos! ¡Debemos irnos! ¡La derecha! ¡Para! ¡Hijos de putas! ¡Aquí me están disparando! Camino. UAV enemigo arriba. Gas avanzando. Nueva zona segura localizada. Blindaje aquí. Solo queda diez. Movimiento. ¡Me disparan aquí! El gas está avanzando. La zona segura está lejos. Debemos irnos. Aplausos. ¡Mamá! Más. 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 Gas aproximándose. Marcando nueva zona segura. Por aquí. El gas está avanzando. Por aquí. La zona segura está lejos. Debemos irnos. Ataque de racimo enemigo en camino. ¡Cúmrete! ¡Aquí! ¡Me están disparando! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!